Viene a cuento Alas, falsa alarma Su corazón, dame tu olor Mi manantial Hacen cosas que no invitan a pasar Distribuyen la receta y el manjar Con las máquinas estifan la verdad Para ver y no mirar Han sido contratados por una petrolera española Para evacuar del país algunos de sus institutivos Y para proteger las instalaciones de esa petrolera Causa extraña no es la pasta Mil instintos de matar Vivo el karma hasta el agua No se moja de verdad Bola sacra fluye el magma Su corazón, dame tu olor Y las podas concordar intoxicadas y chavales No impongas tu forma de pensar y tu forma de actuar ante las miles de verdades Hay lugares que jamás conocerás lo que llamas necesidad de la raza porque si mueres Hacen cosas que no invitan a pasar Hacen cosas que no invitan a pasar Distribuyen la receta y el manjar Hacen cosas que no invitan a pasar Con las máquinas estifan la verdad Esta es nuestra verdad Para ver y no mirar Hacen cosas que no invitan a pasar Hacen cosas que no invitan a pasar Hacen cosas que no invitan a pasar Distribuyen la receta y el manjar Hacen cosas que no invitan a pasar Son las máquinas que esnifan la verdad Para ver y no mirar La mayoría de este equipo de exmilitares Al margen de su contrato con la petrolera Decidió de forma altruista y voluntaria Ayudar a los rebeldes Dante Muchas gracias Y Belén